Veo a Cristo Y gran gloria Veo a Cristo Sentado a la diestra del Padre Intercediendo en lugares celestiales Llegando a todo aquel que le ama Eres glorioso Rey victorioso Venciste a todo mar Eres glorioso Rey victorioso Sobre toda autoridad Todo reino y poder Está bajo tus pies Pues tú reinas, majestuoso Rey Todo reino y poder Está bajo tus pies Pues tú reinas, majestuoso Rey Veo a Cristo Sentado a la diestra del Padre Intercediendo en lugares celestiales Llegando a todo aquel que le ama Eres glorioso Eres glorioso Rey victorioso Sobre toda autoridad Sobre toda autoridad Reina, majestuoso Rey Eres glorioso Reina, majestuoso Rey victorioso Sobre toda autoridad Sobre toda autoridad Reina, majestuoso Rey Reina, majestuoso Rey Todo reina, majestuoso Rey Todo reina, majestuoso Rey Todo reina, majestuoso Rey Sobre toda autoridad Altyazı M.K. Sobre toda autoridad